Bien, 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 bien ¡Huja! ¡Hugo Ruiz! Cogeme la pelotita, cogeme la pelotita Que ya vamos a jugar Agarra la raquetita, agarra la raquetita Que el juego va a comenzar El ping-pong-pong, el ping-pong-pong El ping-pong-pong, el ping-pong-pong Tínate de medio lado y mueve la cinturita Muévela con energía a la dura pelotita El ping-pong-pong, el ping-pong-pong El ping-pong-pong, el ping-pong-pong Cogeme la pelotita, cogeme la pelotita Que ya vamos a jugar Agarra la raquetita, agarra la raquetita El juego va a comenzar El ping-pong-pong, el ping-pong-pong-pong El ping-pong-pong, el ping-pong-pong-pong Tírate de medio lado y mueve la cinturita Muévela con energía a la dura pelotita El ping-pong-pong, el ping-pong-pong El ping-pong-pong-pong, el ping-pong-pong-pong El ping-pong-pong, el ping-pong-pong El ping-pong-pong, el ping-pong-pong-pong El ping-pong-pong-pong, el ping-pong-pong-pong ¡Eso es la canela! ¡Eso es el sabor! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! El ping-pong-pong, el ping-pong-pong El ping-pong-pong, el ping-pong-pong El ping-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-p